Ahora, evidencia de los manuscritos, página 22. Vamos a mirar ahora a Éxodo 25, versículo 17. Éxodo 25, 17. Vamos a hablar sobre otro error en la Biblia valera. Yo digo, error entre comillas, porque, por supuesto, yo no creo que ningún error existe en la Biblia de Valera. Hemos visto errores tipográficos, por supuesto existen esos. Y errores ortográficos, hemos visto uno de ellos. Pero, palabras mal traducidas no existen. Pero los que critican la Biblia de Valera dicen que sí, hay errores de traducción. Que Casiodoro de Reina y Ciprano de Valera y Ángel de Mura no sabían lo que estaban haciendo. Que no conocían, no dominaban su propio lenguaje castellano. En Éxodo 25, versículo 17, dice la palabra de Dios. Y harás una cubierta de oro fino. Ahora, esto está hablando del arca. ¿Ok? Del arca que hizo Moisés para poner en el lugar santísimo, en el templo. En el tabernáculo. ¿Ok? Entonces, el tabernáculo fue como una tienda, una tienda con una cerca alrededor. Y dentro de esta cerca, un tabernáculo, una tienda, una carpa. ¿Ok? Gigante. Y dentro de la cerca, pero fuera del tabernáculo, ese lugar se llama El Patio. Y ahí estaba el altar de 5 por 5, en donde hicieron los holocaustos de animales quemándolos y sangrándolos para tomar la sangre y entrar en el tabernáculo y echar la sangre, rociar la sangre del cordero o del animal sobre el arca. El tabernáculo tenía dos partes, dos lugares. Ok. ¿Ok? El lugar santo. ¿Ok? El lugar santo. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde estaba la mesa de pan? El candelabro. El candelabro. ¿Ok? El lugar sagrado. Y el altar de incienso. Y el altar de incienso. El arca del concierto. Con querubines por encima. Ese lugar donde estaban los querubines se llama en la Biblia de Valera la cubierta. ¿Ok? Voy a poner el arca aquí. El arca era una caja de oro y por encima de esa caja de oro, bueno, de cedro, pero cubierta de oro. Ok. De nada. Y una cubierta, una cubierta cubriendo el arca. Ok. Con los querubines. Nice. Ok. Y esta, la tapa, pero no es una tapa, es una cubierta. Esta, la tapa, se quiere decir la cubierta. Mira otra vez más, versículo 17. Y harás una cubierta de oro fino, la longura de ella será de dos codos y medio, y su anchura de colo y medio. Harás también dos querubines de oro, hacerlo haz de martillo a los dos cabos de la cubierta. Y harás un querubín al un cabo de la una parte, y el otro querubín al otro cabo de la otra parte de la cubierta. Y harás los querubines a sus dos cabos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas la cubierta. Las fases de ellos, la una en frente de la otra, mirando a la cubierta las fases de los dos querubines. Versículo 21. Y pondrás la cubierta sobre el arca encima, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me testificaré a ti, y hablaré contigo de sobre la cubierta. De entre los dos querubines que estarán sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. Ahora, ¿qué pasó aquí? El sacerdote entra en el patio, y él mata el cordero encima del altar de bronce, de metal. Metal en la Biblia. Se llama juicio, quiere decir juicio. Entonces, el holocausto está matado en lugar de los israelitas. Así como Cristo murió en lugar de nosotros. ¿Ok? Toma el sacerdote la sangre, entra el tabernáculo. Entra el lugar santísimo. Y ahí toma la sangre, y por encima del arca esparce la sangre, rocía la sangre. Así que, la sangre está rociada, ¿dónde? En la cubierta. En la cubierta. Presencia, la presencia de Dios, allí mismo, en la cubierta. Déjenme poner otro color. ¿Ok? Esto se llama la gloria de Dios, como una nube. Vamos a leer esto otra vez. 21. Y pondrás la cubierta sobre el arca encima, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me testificaré a ti. ¿Qué está pasando? Dios está perdonando los pecados de Israel. Y hablaré contigo de sobre la cubierta. Entonces, cubriendo los querubines es Dios. Y las alas de los querubines, cubriendo la sangre. Y por eso se llama esta cosa, este aparato que está encima de la caja, se llama la cubierta. En un artículo que se encuentra en la internet, un señor que se llama Humberto Gómez, Él dice que la palabra cubierta, se quiere decir, nada más, tapita. Es una tapa. ¿Ok? Eso es lo que dice Él. Pero digo yo, que la palabra cubierta, no quiere decir tapa. Una tapa puede cubrir, pero una cubierta no es una tapa. ¿Ok? Diccionario. Real Academia Española. Entonces, ¿qué está haciendo? Humberto Gómez, él piensa ser más idóneo que los mismos doctores Casiodoro de Reina y Ciprión de Valera. Y él es un mexicano que no es ni graduó de la universidad. No, no, no. ¿Ok? Cubierta. O sea, Humberto Gómez dice ser doctorado y nunca ganó ningún doctorado. No tiene ningún título verdadero. Pero lo dice a eso para hincharse y mostrarse muy idóneo para corregir la Biblia. Y ningún hombre en este mundo es idóneo para corregir la Biblia. Cubierta. Cosa que se pone encima de otro para taparla o resguardarla. Cubierta de cama de mesa. Sobre en que se incluye un escrito. Sobre en que se incluye un escrito. Parte exterior delantera que cubre los pliegos de un libro y que suele reproducir los datos de la portada. Cada una de las partes anteriores y posterior que cubre los pliegos de un libro. Pero no es una tapa como para un pomo, una botella. ¿Ok? Es algo que cubre otra cosa. Entonces, ¿qué hace Dios con la sangre de Cristo? Cubre. Él cubre. ¿Qué cubre? Nuestros pecados. Nuestros pecados. Entonces, la palabra perfecta es cubierta. Porque Dios cubre los querubines. Y las alas de los querubines cubren donde rocía el sacerdote la sangre. Así cubriendo nuestros pecados. ¿Tú sabes cómo dice? Mira Isaías por un momento. Isaías. Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1. Versículo 18. Venid pues dirá Jehová y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Déjame hacerte una pregunta. Si mis pecados son como la grana, es decir, color bermejo, es decir, color rojo. Si mis pecados son de color rojo y Dios los cancela con su sangre del mismo color, eso quita mis pecados para que sean blancos. ¿Ok? Tapar mis pecados o cubrir mis pecados con su sangre es emblanquecer mis pecados que ya no se ven. Y eso se llama cubierta en la Biblia de Valera. Dios cubre mis pecados. Mira por favor, Primera Crónicas 28. Primera de Crónicas 28. Ahora, esta cubierta tiene otro nombre. Se llama la cubierta en Éxodo 25. Ahora, en Primera de Crónicas 28, versículo 11, tiene otro nombre. 28, 11. Ahora, esta cubierta se llama propiciatorio. Mira el libro de Hebreos. El libro de Hebreos. Capítulo 9. Hebreos 9. Versículo 1. Tenía en Perro, por cierto, también el primer concierto, ordenanzas de culto y santuario mundano. Porque el tabernáculo fue hecho el primero en que estaba en el candelero. Ya describí todo eso para ustedes aquí en la pizarra. También la mesa. Esa es la mesa de pan. Y los panes de la proposición, el cual es llamado el lugar santo. Y detrás del segundo velo, estaba el tabernáculo llamado el lugar santísimo. Ya dibujé todo eso aquí en la pizarra. Que tenía el incensario de oro y el arca del concierto cubierta de todas partes alrededor de oro. En que estaba una urna de oro que tenía el maná. Y la vara de arón que reverdeció y las tablas del concierto. Cinco. Y sobre ella los querubines de gloria haciendo sombra al propiciatorio. Es la cubierta. De las cuales cosas no podemos ahora hablar en particular. Ahora. Se llama propiciatorio. Se llama cubierta. La palabra propiciación. Quiere decir. Un pago agradable. Un pago agradable. ¿A quién agrada el holocausto? ¿A quién? ¿A Dios? ¿Ok? Un pago aceptable. Un pago satisfactorio. 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 Cubierta. Cubierta. Quiere decir. Cubrir. El sacrificio por mis pecados. Es propiciatorio. Y el sacrificio por mis pecados. Cubre mis pecados. Así que. El tabernáculo. De Moisés. Es una figura. Una ilustración. De lo que Cristo hizo por mí. En la cruz. El. Satisfació. Satisfio. ¿Satis qué? Satisfio. El satisfizo. A su padre celestial. Y el cubrió mis pecados. Satisfio. ¿Ok? Y estas verdades. Las dos cosas. El propiciatorio. La propiciación. Y. El cubrir. El cubrir. De mis pecados. Se encuentra. En solamente. Una sola Biblia. Es. La antigua. Versión. De Cipriano de Valera. En la Biblia de Gómez. No se encuentra. Él quitó. La palabra. Cubierta. Y puso. Nada más. Propiciatorio. En todos los lugares. Pero. Sin cubrir mis pecados. Yo no soy salvo. Dios puede ser. Satisfecho. Con. El sacrificio. De su hijo. El señor Jesucristo. Pero si la sangre de Jesucristo. No me cubra los pecados. Yo. Voy al infierno. Las dos cosas. Las dos cosas. Entonces. Que tenemos aquí. Un error de traducción. Dice Humberto Gómez. Pero no es un error. Es revelación. Avanzada. En la Biblia de Valera. Que indica. Que Dios. Ha. Cubierto. Mis pecados. Con. La sangre de Jesucristo. Porque. Cuando Cristo. Murió de la cruz. Y resucitó. En el tercer día. Él ascendió. A su Padre Celestial. Y la sangre de Jesucristo. Nos limpia. De toda maldad. Él roció. Su sangre. Ahí. En el altar. Que está. Allá. Arriba. En el cielo. Y cubrió. Todos mis pecados. Ahora Dios. No está. Solamente. Agradado. Agradecido. Ok. Agradado. Sino. También. No puede ver. Mi pecado. Porque es. Son cubiertos. Por la sangre. Ok. Y esa verdad. Esa revelación. Avanzada. No se. No se encuentra. En la Biblia de Gómez. Yo no sé. Que dice. La sesenta. Yo creo que está. Propiciaturio. ¿Ah? Propiciaturio. Propiciaturio. Entonces. Solamente se encuentra. En la Biblia. Que mis pecados. Son cubiertos. Amén. Ok. Sabemos que. En Éxodo 25.17. Como ya hemos dicho. Tenemos la palabra cubierta. Y. Cada año. El sacerdote. Judío. Entró. El tabernáculo. ¿Para hacer qué? Exactamente. Para hacer el propicio. Ok. Para rociar la sangre. Para que sean cubiertos. Los pecados. Del pueblo israel. Ahora. Los judíos. Tienen un nombre. Para este día. Especial. Cada año. Y se llama. Yom. Kippur. Todos los años. Celebran los judíos. Este día especial. Una santa. Es. El día. De propiciación. El día. De expiación. Y sabe qué. La palabra. Kippur. Es la misma cosa. Cubierta. En. El lenguaje hebreo. Kippur. Quiere decir cubierta. Entonces. Quitar la palabra cubierta. Es mal traducir. El hebreo. Porque el hebreo. En éxodo 25. Versículo 17. Y muchos otros versículos. El hebreo. Es qué. Es la palabra cubierta. Entonces. La palabra hebrea. Kippur. Fue traducida. Perfectamente. Por. Casiodoro de Vena. Y Cipriano de Olera. Y ángel de Mura. Ok. Muy importante eso. Ok. Página 23. Página 23. Hay una nueva. Biblia. Que ha salido. En el mercado. Que se llama. La. 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 Ok. En el libro de Juan. Capítulo 1. Mira por favor. Juan. Capítulo 1. Versículo 1. Qitaron. La. Palabra. Verbo. Y todo el mundo sabe que Cristo es el verbo encarnado. Amén. Amén. Pero quitaron la palabra verbo. Y pusieron la palabra. Palabra. Mira. Mira Juan 1. 1. En el principio ya era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y Dios era el verbo. Ok. Cristo es el verbo. Encarnado. Ahora. Esta palabra es perfecta. La palabra verbo es perfecta. Ok. Por muchas razones. Ok. Nota ahí. Que la palabra verbo se encuentra en la Biblia de Valera siete veces. Siete veces exactamente. Por casualidad. Por casualidad. Ok. Se encuentra tres veces en Juan 1.1. Ok. Se encuentra una vez en Juan 1.1. Otra vez en Juan. Primera carta de Juan. A diferencia al Evangelio de Juan. Primera Juan 1.1. Otra vez más En primera carta de Juan Cinco Siete Déjame averiguar Si estoy bien Cinco siete ¿Por qué es cinco siete? Cuatro uno Sí Cinco siete Uno uno Y la última vez La séptima vez Aparece en Revelación Diecinueve Versículo trece Revelación Diecinueve Trece Por un total De siete veces Ahora Esta nueva Biblia Diecinueve trece Que se llama La mil sescientos y dos Purificada Entre comillas Porque es corrupta Quitan la palabra verbo Y ponen la palabra Palabra En vez de verbo Pero esto es un grave error Por muchas razones Ahora la palabra verbo Proviene de la palabra Latín Verbo 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 La palabra latín Latina Verbo Y la palabra verbo En el lenguaje latín Se quiere decir ¿Qué? Palabra Entonces Yo entiendo La razón Por la que pusieron Palabra En vez de verbo Pero no tienen razón Porque hay otras cosas aquí La palabra verbo La palabra verbo Es una palabra latina Pero Tras Esta palabra latina Existen Palabras griegas Dos palabras griegas Primero La palabra Reima Con la Aspiración ruda Reima Reima Y reima Quiere decir Una Simple palabra Dicha O escrita Una simple palabra Dicha O escrita Ok Sola Palabra Dicha O escrita Ok Pero reima No es la palabra En Juan 1-1 No es la palabra Griega En Juan 1-1 La palabra Griega En Juan 1-1 Es la palabra Lagas ¿Qué es Lagas? ¿Qué quiere decir Lagas? Bueno Quiere decir Palabra Lagas Pero Es Palabra O palabras Habladas Es lo que Dice Alguien No la palabrita Dicho O escrita Sino Lo que Una persona Dice Cuando habla Lo que Habla La persona Así que Cuando Dios Habla Es la palabra Lagas Dios Habló Y el universo Llegó a ser Ok Dios Habló Sea la luz Y fue así Eso se llama Lagas Mire Hebreos 11 Hebreos 11 11 Versículo 3 Por fe Entendemos Haber sido Compuestos Los siglos Por la palabra Lagas De Dios De tal manera Que las cosas Que se ven No fueron Hechas De cosas Que aparecen De la nada Dios creó Habló El universo Habló El universo Lagas Entonces Juan 1 1 En el principio Ya era el verbo Y el verbo Era con Dios Y Dios Era el verbo El principio Del universo Es Cristo Cristo existía Antes de la creación Cristo no es un ser creado No es una criatura Cristo es Dios Que habló Cristo es lo que dijo De Dios Lo que dijo Dios Ok Lagas Ahora Existe lo que se llama Manuscritos Latinos Vamos a salir del griego Y vamos a ir Al latín Ok Existe lo que se llama Manuscritos Latinos Yo creo que La palabra de Dios El nuevo testamento griego Fue traducido Al latín En los primeros siglos De la iglesia Ok Yo no sé exactamente Cuando De todas las traducciones Latinas Existen hoy por hoy Manuscritos Latinos Dicen los que hicieron La traducción 1602 Purificada Donde quitaron La palabra verbo Y pusieron la palabra Palabra Dicen Que El antiguo Latín No tiene la palabra Verbum Sino tiene la palabra Sermo Sermo Y uno puede fácilmente Ver la palabra Sermón Ahí Ok Pero la palabra Sermo No quiere decir Sermón La palabra Sermo Quiere decir Conversación Y una conversación No es Una palabra Ok Consiste de palabras Pero no es una palabra Son muchas Son muchas palabras Ok Pero Esto es Lo que me sorprende Lo que hicieron estos Porque la realidad La realidad Es que de todos Los manuscritos Latinos No existe Ningún manuscritos Que tenga la palabra Sermo Lo dicen Sin evidencia Bueno Dicen que Un señor Que se llama Tertuliano Citó El antiguo Latín Y cuando citó Juan 1 1 Dijo Sermo Pero esa es la única Evidencia Que tienen Tenemos Centenares Miles De manuscritos Latinos Y cuando De los Miles De manuscritos Que tienen En el lenguaje Latín Cuantos De ellos Tienen la palabra Sermo En vez de Verbo Ninguno Ninguno Cero Todos Todos los Manocritos Latinos Que existen En el mundo Hoy por hoy Todos dicen Verbo Y no dicen Sermo Que quiere decir Verbo Quiere decir Palabra Yo tengo aquí Una Fotocopia De Del Manocrito Más Antigo Del lenguaje Latín Y esto va a ser Difícil Ver Pero Right Right Where that Hand is Esto es El Manocrito Más Antiguo Donde dice Verbo You got that Yeah Hmm You don't need this Didn't you give us a copy of this Maybe one time Yeah Okay Ahí está la palabra Verbo Por la manito Okay Okay Entonces Cambiar La palabra Verbo En nuestra Biblia de Valera Poniendo la palabra Palabra En su lugar Basado En manocritos Que no existen Es una mentira Amén Es un mito Es una leyenda Es una fantasía Que no existe No existe Hermanos Cristo es El verbo Encarnado Así lo Lo aceptan Lo saben Todos los latinos Amén No hay ningún Jefano En este mundo Que no sepa Que Cristo Es el verbo Tengo razón O no tengo razón Y por casualidad Existe la palabra Verbo Siete veces Ok Ahora Otra cosita Yo creo que si Hay una Conexión Entre La palabra Verbo Y la palabra Palabra Porque yo creo Que Cristo Es La palabra Dicha La palabra Escrita La Biblia Y la palabra Hablada Que Dios Habló Ok Yo creo Que si Existe una Conexión Y yo creo Que Lo que hicieron La 1612 Purificada Querían Mantener Esa conexión Pero Hermanos Cambiar La Biblia Porque Tú quieres Mantener Una conexión O tú quieres Mantener Tu doctrina O tú quieres Mantener La Biblia Nos corrija Nosotros No corregimos A la Biblia Ok Yo creo Que si Hay una Conexión Pero Por casualidad La única Biblia Que existe En el mundo La única Biblia Española Que existe En este Mundo Mantiene La conexión Entre Las dos Palabras Y es El 1865 Mira Juan 1 La Biblia 1865 Es la única Biblia Que existe En el mundo Que mantiene La conexión Entre Verbo Cristo Encarnado Cristo Vivo Viviente Y la palabra Escrita Que es La Biblia Mira Juan 1 1 Juan 1 1 En el principio Ya Ya Era el verbo Y el verbo Era con Dios Y Dios Era el verbo Ahora Hermano Por favor Mire Versículo 9 Aquella Que Palabra Era la luz Verdadera Mira la conexión Entre la palabra De la Biblia Y la palabra Que es el verbo Jesucristo El verbo Se llama La palabra Con P Mayúscula Y no hay Ninguna otra Biblia En el mundo Que mantiene Esa conexión Ninguna Biblia ¿Ves la conexión Entre las dos cosas? ¿Qué Biblia Mantiene Esa conexión? Ninguna Porque mira Cuando cambiaron Verbo Por palabra Perdieron la palabra Verbo Y que se quiere decir Que quiere decir Verbo Real Academia Española La palabra Verbo Verbo Entrada Número Uno Entrada Número Uno Definición Número Uno Sonido O sonido Que expresan Una idea Dios hablando Y la más Grande idea Que haya tenido Dios En la historia Del universo Es Jesucristo Amén El verbo Ok Me respalda Me respalda El diccionario Aquí Dos No Definición Tres Segunda Persona De la Santísima Trinidad Es Cristo Cristo es La más Grande idea De Dios Y Cristo Es la segunda Persona De la Trinidad Y así Se da La definición De la palabra Verbo En el diccionario Y por quitar La palabra Verbo Están perdiendo Eso Cuatro Clases de palabras Que pueden tener Variación De persona Número Tiempo Modo Y aspecto Es un verbo Corriendo Comiendo Gritando Yendo a la iglesia Planchando Eso es un verbo Dramáticamente Es un verbo ¿No? Cristo es Acción Cristo es Vida Cristo es La gran Idea de Dios Cristo es La segunda Persona De la Trinidad Y esas Cosas No Se Mantiene Con la Palabrita Palabra ¿Ok? Quitar Verbo Es Eregión Según Jack McAle Lo puede Dicir Así Cristo es La voz De Dios Eso es lo que Se quiere Decir Lagas Lagas Es La voz De Dios Y cuando Dios Habla Cosas Suceden Él Habló Y fue Así Él Dice Y es Así Esto Se llama Resuello De Dios Resuello ¿Sabe Lo que Resuello? Es Respirar Es Inspirar Es Dar Aliento Dios Sopló Resuello Y el Hombre Llegó A ser Un Ánimo Vivo Una Alma Viva Ok Dios Resuello El Universo Existió Dios Resuello Y Él Respiró Y Él Dio Aliento Y Una Biblia Muerta Llegó A ser La Biblia La Palabra Inspirada De Dios Es El Espíritu Ok Dios Hablando Lagas En nuestra Biblia Siete Veces Se llama Verbo Con La V Mayúscula Preguntas Revelación Avanzada En la Biblia De Bodeo Ok No hay Más Ok No hay Preguntas Pero De De Mano Eh ¡Gracias!